Don Marco, bienvenido, gracias. Gracias sobre todo por la rapidez con que usted nos respondió que sí, que iba a estar con nosotros. Dígale a la audiencia de Zona 8 en Radio Hogar cómo está mirando usted lo que está ocurriendo ahí adentro, cuáles son los datos nuevos, si los hay, que pudiera compartirnos y por qué camino va trillando este asunto de la reforma al seguro. Adelante, la escuchamos. Buenos días, buenos días al público que escucha esta emisora Zona 8, Tertulias. Buenos días, Eduardo, Pastora, Rubén, gracias por la entrevista que nos hace. La verdad es que nosotros estamos sumamente preocupados, ¿no? Eso no es un diálogo. El diálogo tiene sus reglas, tiene sus condiciones. Y el gobierno en esa conversación, con ese intercambio, ha determinado toda la regla del juego. Nosotros hemos discutido ahí la necesidad de que para ese tema, que es un tema tan importante para toda la población panameña, se vieran previamente a esas conversaciones, se vieran algunos elementos que garantizaran un diálogo realmente transparente, prístino, un diálogo que permitiera ponernos de acuerdo todos los sectores para poder elaborar una sola propuesta en beneficio de los pensionados y, en términos generales, del pueblo panameño. Sin embargo, esto ha sido infructuoso. Ellos presentaron una agenda que contiene varios puntos. Estas discusiones se iniciaron el 18 de septiembre y pretenden finalizar el 28 de octubre. Esto va a ser a la carrera. Nosotros hemos intentado, en esa mesa de discusión, con algunas intervenciones, plantear algunas modificaciones a esta regla del juego, porque ni siquiera se permite a los medios de comunicación estar presentes, pero sí están los medios de comunicación del gobierno discutiendo allí en un escenario de la presidencia que parecía un lugar realmente policíaco, con todas las reglas y conveniencia del gobierno y del sector empresarial. Así estamos nosotros dentro de esa mesa de discusión. Además de ello, nosotros hemos venido solicitando información a la OIT. Ellos nos dieron un seminario sobre la situación actuarial de la CAE de Seguro Social. Le pedimos a ellos la base de data para corroborar la investigación y los estudios que ellos habían hecho y nos comunicaron que ellos no nos podían dar esa base de data porque deberían tener autorización del gobierno. Interesante. Nosotros le pedimos entonces al señor Mon, le pedimos esa base de data porque la base de data es la que te permite verificar cómo esos números se corresponden, te permite hacer proyecciones, te permite una serie de elementos que sin ellos es difícil poder tener elementos que te conlleven a soluciones concretas sobre el problema que estás investigando. Finalmente, el señor Mon nos planteó que no iba a dar la data. Nosotros le proporcionamos el número de teléfono, el correo, con todas las generales de la persona que queríamos que se la entregaran. Se trata de un economista, nuestro asesor, William Hughes. Entonces, cuando William Hughes se mete para accesar a la data, resulta que hay un formulario que él debe llenar. Es un formulario de confidenciabilidad de la información que allí se encuentre. Él no puede relevarla porque si él hace eso, entonces ahí hay un señalamiento de un artículo de código penal que le indica a él que si lo hace puede tener pena. Entonces, nosotros frente a ello nos preguntamos realmente qué es lo que está ocultando el gobierno. Qué es lo que el gobierno no quiere que el pueblo, los trabajadores, sepan. Si entiendo bien, don Marcos, la data con la que se basan las proyecciones y las corridas que hablan es secreto de Estado y aquel que la conoce tiene que firmar un convenio de confidencialidad para no difundir la información, aunque puede trabajar con esa data. Entonces, para poder accesar a la data, él debe primero firmar ese convenio, ese contrato con el gobierno de confidencialidad y eso nos indica a nosotros que lo que el gobierno quiere es atar de mano al pueblo que no sepa realmente la verdad, lo que está ocurriendo allí. Y la situación es que nosotros, bueno, acordamos que el compañero William Hughes firmara el documento porque si él no lo firma, no puede entrar a verificar los datos. Entonces nosotros, como organización, como él es parte de Frenadezo, intercambiamos y decidimos que el compañero debería accesar a la información. Eso, nosotros ahí vamos a percatarnos una serie de elementos que queremos ver, lo que también es otro elemento es que ayer cuando el señor Dinomón rendía, daba algunas informaciones, él señalaba de que después de siete años ellos abandonan la deuda que tienen los empresarios para con los trabajadores. y la verdad es que eso es sumamente preocupante porque cuando hablamos del tema de las cuotas de los trabajadores, resulta ser que los trabajadores debemos acumular 240 cuotas para poder jubilarnos a mala edad. Pero ¿qué ocurre si el empleador no entrega las cuotas a la calle de seguridad social y se las roba? Entonces el trabajador, si no tiene esas 200 cuotas, 240 cuotas, el empleador no la traspasó a la calle de seguro social. Entonces se le crea un tremendo perjuicio a los trabajadores en cuanto a que tienen ese impedimento para poder jubilarse. ¿Y cómo es que habría que determinar quién autorizó borrarle a los empresarios su deuda a esos empresarios que tienen más de siete años de morosidad, que no han entregado esa deuda, que le han descontado a los trabajadores cómo se ha permitido eso, desde cuándo se ha permitido esa prerrogativa que tienen los empresarios y realmente nosotros estamos asombrados. Realmente estamos asombrados de lo que estamos viendo. Es muy peligroso. Sí, don Marcos, hablando de eso justamente y también para darle la bienvenida a don Jorge Nicoló, que ya está también aquí en la sala con nosotros. Don Marcos, un placer. Saludos. Ayer el actual director, que todavía lo es hasta el 1 de octubre, Enrique Lau, dio unas cifras de deuda que tiene la empresa privada, el sector estatal y me sorprende mucho, hablan también del sector judicial. No lo vi venir, que separen el sector judicial de la deuda pública. El sector privado, según Enrique Lau, debe al Seguro Social 150 millones, 723.567 dólares con 88 centavos. 150.8 millones de dólares. El sector estatal, 24.810.639.65 centavos. Y el sector judicial, 135.392.884.36 centavos. La pregunta que le tengo primero a don Jorge, y luego a don Marcos, si esta data se presentó durante la reunión o fue un evento aparte, y que tanto estos números influyen o no, porque sabemos que los déficits son mucho mayores que todo esto que aquí estamos hablando. ¿Por dónde vino esto? Y si don Jorge también se le ha pedido que firme algún convenio de confidencialidad en torno a recibir información de los datos que tiene el Seguro Social. Escuchamos, don Jorge. Adelante. Sí, a ver, lo que habló el doctor Lau, la verdad que él no estuvo presente en esto. Yo me enteré fue después que salimos de la reunión, de que él ha tenido, que tuvo esa reunión aparte, creo que le llamó rendición de cuentas. Algo de eso, ¿no? Exactamente, sí. Así que tengo que ver en metalle todo lo que haya dicho. Y solamente parte. Sí, yo lo que entiendo es lo siguiente. Con relación a la base de datos, en la base de datos incluye, obviamente, información que es confidencial, por ejemplo, información que tiene que ver con nombres de las personas, cantidad de años cotizadas, información que definitivamente es una información personal de cada uno, ¿no? Entonces, yo me imagino que por ahí va esta cosa. Ahí se dijo muy claramente que cualquiera que requiera obtener esa base de datos va a tener que firmar un documento de confidencialidad. sobre la entrega de esa base de datos. Y claro, eso implica obligaciones legales en caso tal de que se divulgue. Entonces, pero esto es una situación que a mí no me causó asombro. Eso es normal por el tipo de información que se puede tener dentro de esas bases de datos, ¿no? Así que yo diría que sí. Yo no solicitaba esa base de datos, lo solicitará los representantes del sector empresarial, que en este caso es CONEP y la Cámara de Comercio. Entonces, ellos tendrán que firmar también de que esa información es confidencial y, bueno, eso básicamente le tiene que aplicar a todos. También se solicitó en la reunión ayer que se quería la base de datos de la OIT, que es una base de datos que se ha tardado como ocho meses en poderla sacar, pero limpiaron muchísimas cosas, ¿no? Entonces, entiendo también de que se va a preguntar al Ministerio de... Creo que el Ministerio de Trabajo, que fue el que trabajó con la OIT en ese entonces, para obtener la data y también habrá que firmar básicamente un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Así que eso es... Perdón, a respecto de su pregunta. Iniciamos el programa preguntándole a don Marcos por cómo el resto de la población no está dentro de la sala escuchando lo que ocurre. Y recurrimos a ustedes, que sí están, para que nos digan su impresión de por dónde va, cuál es el camino que se ha recorrido y si el tiempo va a alcanzar. Son solo tres horas por sesión, son dos sesiones a la semana, son solo seis horas a la semana y tenemos ya prácticamente solo un mes para hacer todo el trabajo tan enorme que se requiere. ¿Cómo usted está viendo el ritmo y el camino que se está llevando? A ver... Veo algo positivo. En el día de ayer se presentó de parte del CONATO la propuesta de ese sector, ¿no? Y la verdad que hicieron una presentación excelente, una presentación muy, muy buena. Y así lo expresé en la mesa donde hay elementos que creo que son elementos muy positivos, muy buenos, y pues habrá otros elementos que habrá que pulirlo definitivamente un poco más. Pero siento que si podemos ver claramente las propuestas, nos podemos encontrar que hay cosas en esas propuestas que no son antagónicas una de la otra, sino que son propuestas que definitivamente son propuestas lógicas y propuestas que definitivamente hay que considerar, ¿no? Los elementos dentro de la propuesta, pues, o sea, las variables dentro de la propuesta, hay algunas que me parecieron razonables, hay otras que me parece que tienen que ser elaboradas con más detalle. Inclusive creo que había una que la mencioné en la mesa en donde se habla de la fibra óptica, ¿no? Pues yo he visto artículos de fibra óptica que eran de 3.000 millones básicamente para arriba. Y sí quise recomendar que se le haga la consulta a la CEP sobre específicamente lo de fibra óptica. Lo que yo sé de fibra óptica es, siendo como presidente de Quebra Guardia por la cantidad de años, es que la fibra óptica de ETSA, que va de la frontera con Colombia a la frontera con Costa Rica, que le llaman fibra óptica oscura, que no tiene, no transmite nada, no las quisieron vender, pero a un precio muy alto. Entonces, nosotros ya estábamos tirando redes de fibra óptica de todo el país y le dijimos gracias, pero no sabe más barato construir la tauta. Entonces, no sucedió nada de eso. Si se trata, por ejemplo, de los cables submarinos, que son consorcios internacionales y están regulados, en todos los países se crean lo que le llaman estaciones terrenas. ¿Qué son las estaciones terrenas? Estaciones terrenas es los cables submarinos llegan a la estación terrenas, allí se conectan todas las compañías de telecomunicaciones o algunas de ellas para manejar el tráfico que llega a ese país y que sale de ese país a todo el mundo. Y por eso los consorcios pagan una cuota de mantenimiento a los operadores de esas bases terrenas que una cifra es muy baja porque no requiere mucho mantenimiento porque es todo automático con equipos de última tecnología. Entonces, allí no creo que vaya a salir mucha cosa. Pero en general pienso que creo que se ha avanzado. Lo positivo es que ya sea la propuesta de un lado ya sea la propuesta del otro que ninguna va a ser perfecta. Habrá elementos que sí vale la pena considerar, otro elemento que habrá que discutirlo más a fondo o decir, oye, esto no me parece realístico, esto sí me parece realístico y entonces para llegar a la sexta semana a eso. Lo que sí creo es que vamos a tener la oportunidad de ver las propuestas en blanco y negro. O sea, esas propuestas en blanco y negro van a permitir ya formarse una idea qué tan divididos estamos, que estamos bastante divididos, pero qué tan divididos estamos y si hay puntos de convergencia unos con otros en los cuales se pueda construir algo mejor. El señor Marco Andrade una pregunta le tenemos se había dicho que este sábado iba a haber una reunión en donde iban a tratar de consolidar una propuesta única de parte de los movimientos sociales porque entendemos que Conep y Cámara de Comercio consolidaron su propuesta. ¿Fue posible hacerlo? Porque hasta ahora solo se habla de Conato como que haya presentado un documento por parte de los movimientos sociales. ¿Qué posibilidad hay de consolidar una sola propuesta que tanto se ha avanzado o si van a hacer una propuesta totalmente diferente? La escuchamos. ¿Tiene el micrófono muteado, don Marco? Tiene el micrófono en silencio, señor Marcos. Antes de responder esa pregunta para nosotros es una situación muy seria el hecho de que se le ponga cortapisa a nuestros especialistas para que puedan realmente no solamente tener acceso a este tema de la data y que nosotros por año hemos solicitado que se nos entregue para poder hacer nuestros propios estudios y para poder comparar los estudios que se hacen y no se han entregado. Y ahora que se entrega se entrega con esta prerrogativa de la amenaza de poder interponerle una serie de situaciones de demandas penales. Entonces, eso es sumamente lamentable y reiteramos que yo no sé realmente qué es lo que está escondiendo el gobierno, pero ahí nos vamos a dar cuenta porque ya nuestro economista ya ingresó a ese espacio. Lo que nosotros queremos señalar es que sí, hay distintas propuestas. Los médicos tienen propuestas, UNATO tienen propuestas, nosotros tenemos propuestas, los educadores tienen propuestas. Nosotros hemos observado, por ejemplo, que esas propuestas prácticamente no tienen casi nada de diferencia. Todas apuntan al carácter público y solidario de la Caja de Seguro Social. Que regresemos al sistema solidario que incluyendo la OIT ha señalado que es lo mejor que se puede hacer para salvar el tema de la Caja de Seguro Social. Y hay una comisión en la Alianza Pueblo Unido por la Vida que se constituyó precisamente para tratar de unificar toda esa propuesta de movimiento sindical y popular que se han elaborado. De manera tal que como esas propuestas prácticamente son similares ahí no va a haber mayor problema, mayor dificultad. El problema está en la propuesta que hace el Cone y que por ende es la propuesta del gobierno. Ahí sí va a haber una situación difícil porque ya hemos planteado las intenciones de Cone de que los fondos de pensiones sean administrados por aseguradora y eso va a causar una situación realmente difícil para los pensionados que van a tener pensiones por debajo del 60% que hoy están amparados los trabajadores del sistema solidario. Entonces nosotros definitivamente ahí va una situación. Yo quiero decir que en esa mesa no va a haber ningún acuerdo y no va a haber ningún acuerdo porque el gobierno ha impuesto ahí no hay un diálogo el gobierno impuso una agenda nadie puede modificar esa agenda ya que inició el 18 de septiembre y finaliza el 28 de octubre y luego de eso de que el gobierno supuestamente escuche a todas las partes ahí el gobierno va a elaborar una propuesta que la va a llevar a la asamblea legislativa entonces todo está impuesto todo está marcado nadie se puede salir de allí incluso para hacer uso de la palabra para tratar de aclarar algo eso es toda una situación ahí hay dificultad también para ello entonces esa es una discusión en donde la cámara la única cámara que están ahí es la cámara del gobierno que graba todo el mundo y nosotros hemos solicitado ahí que los medios de comunicación tengan acceso a esas discusiones pero como eso no es un diálogo sino es una conversación impuesta nosotros hemos acudido y hemos acudido para que no se diga que nosotros somos intransigentes que no queremos pero la verdad es que resulta incómodo estar en un lugar en donde no es neutral y en donde las reglas de huevos todas están planteadas y pareciera eso pareciera ahí una dictadura porque no se puede modificar absolutamente nada de la agenda el tiempo que se está dedicando a eso es sumamente corto para un tema tan delicado como es el seguro social mire nosotros ayer propusimos que que en el caso por ejemplo de la OIT los actuarios de la OIT pudieran exponer allí el estudio que ellos hicieron yo no sé pero cuando observamos lo que dijo Lau es como si eso no se pudiera hacer porque eso evidentemente no está dentro de la agenda de ellos entonces para nosotros es preocupante y queremos realmente decirle al pueblo que esta esta situación esta discusión del tema de la caja del seguro social y las soluciones que se que se plantean hay dos posiciones una que era el movimiento obrero y que repito se trata de regresar al sistema solidario ya la OIT planteó que es la mejor opción que pudiera haber la otra son las cuentas individuales el ahorro individual con eso jamás el trabajo pudiera alcanzar el 60% de su promedio de salario y la garantía que plantea hoy el sistema solidario reducir las pensiones es causarle un gran pero gran daño a la población trabajadora eso no debería ser eso no debería ser nosotros necesitamos una pensión digna que alcance para comprar alimento para comprar medicamentos para pagar energía eléctrica porque cuando cuando los trabajadores ya nos pensionamos tenemos que seguir pagando nuestra deuda que tenemos nuestro compromiso entonces no puede ser que en vez de que las pensiones mejoren con la propuesta de la CONED lo que va a hundir en la miseria en el hambre a los nuevos pensionados con esa propuesta los trabajadores no se van a querer jubilar si acaso llegan a lograr lo que pretende la CONED que aumentar la jubilación aumentar la cuota disminuir las pensiones es decir eso los trabajadores difícilmente van a poder lograr alcanzar yo creo que se está preparando el camino para que las aseguradoras hagan el gran negocio hagan el gran salto que es lograr hacerse de los de los dineros de la pensión de los trabajadores para hacer negocios privados eso no puede ser la pensión de los trabajadores no puede convertirse en un vulgar negocio de la empresa privada ellos tienen que respetar eso y estamos sumamente preocupados por ello ok yo tengo una consulta para el licenciado Nicoló no sé si está sí, sí, está adelante ok fíjense porque antes que Eduardo Soto lee el detalle de la morosidad que presenta ayer el director de la caja de seguro social el director saliente Enrique Lau Cortés que bueno lo presenta ya casi a una semana de dejar el cargo porque tuvo cinco años para ver de qué manera se solucionó este tema pero yo creo que esto es un tema de la morosidad que no es nuevo y todos lo sabemos no es nuevo pero siempre es el secreto mejor guardado lo que pasa es que ahora convenientemente el director lo divulga pero fíjense el sector privado el sector estatal y el sector judicial y yo acabo de sumar aquí son 310.9 millones en esa deuda entonces yo le pregunto al licenciado Nicolás en un momento en que estamos discutiendo o se está debatiendo de cómo salvar la caja y del déficit que hay ¿qué se hace para decirle a un panameño de a pie ven acá nosotros queremos buscar una solución pero a la vez cómo buscan la manera de saldar esta deuda todos los tres sectores el sector privado el sector estatal el sector judicial ¿pero por qué los separan los judicial? al final lo que yo veo es que aquí esto se hace como cuando tú tienes una tarjeta de crédito con las deudas del seguro que tú tienes una tarjeta de crédito y tú pagas la cuota mínima y dejas el resto ahí en la deuda que crezca y crezca esa es una deuda que tiene la empresa privada pero que está con los jueces ejecutores tratando de recuperarse pero ellos la dividen como sector judicial para tratar de minimizar esa es una deuda a nivel de juez ejecutor bueno así para eso para confundir doctor Nicolás para que me hable sobre este tema usted que es economista ¿cómo se hace para hacer la deuda en un momento discutiendo que hay un déficit del IBM y demás no hay medicamentos y la deuda es bastante alta son más de 300 millones a ver la caja tiene todas las herramientas para caerle encima al sector privado para separarlo porque está el gobierno también para caerle encima definitivamente hasta con coacción jurisdicción coactiva para recuperar los fondos ¿por qué razón no lo han hecho? cuando bien pudieron haberlo hecho es un punto a investigar a fondo pero tienen toda la autoridad para que esa situación se hubiese disminuido de una manera importante ¿no? entiendo con la explicación que dio el día de ayer el doctor Mom en el sentido de que aparentemente la ley establece cuentas que son incumorables siete años entonces es peor peor en el sentido de que ¿cómo es posible que la caja de seguro social con jurisdicción coactiva ha dejado pasar deudas que tienen compañías se han tenido siete años para cobrar entonces definitivamente esto es inaceptable las deudas deben cobrarse como Dios manda y si no se paguen porque hay arreglo de pago y no se cumplen entonces hay que caerle de lleno definitivamente a esas empresas para que paguen lo que tienen que pagar o se atenga a consecuencias más serias yo creo que esto nos muestra el nivel de caos que existe en la en la caja de seguro social sobre este tema específico si hablamos de las deudas hay cifras que van y cifras que vienen creo que una de las promesas que hizo el el director Nino Mom en una de las reuniones que tan pronto puede entrar uno de los puntos que se va a hacer es investigar a fondo este tipo de cosas lo que ninguna institución puede hacer es mantener esas deudas al infinito pero estoy hablando de instituciones serias instituciones que son efectivas en las cuales si tú te atrasas te caen enseguida o sea no te van a caer seis años después o siete años después o diez años cuando ya la compañía recibe ya tiene que ser enseguida y ese es un problema de fondo que existe en la caja de seguro social que tiene que ver con qué tan efectiva es la caja de seguro social en su operación en todas las áreas no solamente en el área que tiene que ver con la atención de salud que es un verdadero y absoluto desastre entonces yo creo que si debemos revisar esto debemos hacerlo a fondo ahora si analizamos exactamente cuáles son los niveles de deuda que el país tiene mirando hacia el futuro nos vamos a dar cuenta que estos 150 agregue lo que quiera 200 millones digamos en ese segmento de la deuda digamos de los empresarios vamos a suponer que estamos en el país más puro en el paraíso y lo podemos cobrar pues quiero decirles que eso a duras penas al día de hoy no al día de mañana solamente representa el pago de un mes en las jubilaciones entonces claro hay otros elementos que hay que incluir para ver dónde están los fondos pero por más fondos que usted trate de meterle a esto y ayer el conato hizo una presentación muy buena donde esperan que los fondos salgan no cubre no cubre definitivamente el pago de los déficits que hay actualmente en el sistema exclusivamente de beneficios definidos solos si los unes te dura hasta el 2039 sacar el último centavito de la reserva del sistema mixto porque exclusivamente beneficio no tiene entonces va creando deudas aceleradísimas que tiene un efecto nefasto para el país y tiene un efecto nefasto para nuestros hijos le voy a poner un ejemplo si no se hace nada y se unen los sistemas por ejemplo hasta el 2070 la deuda es 355 mil millones de aquí hasta esa fecha son 45 años vamos a ver entonces por 45 años nuestros hijos van creciendo los nietos van creciendo y los vientos van creciendo yo espero ver por lo menos un viento el asunto es que la deuda es tan incremental que Panamá va a tener que ser muy similar a ciertos países de Europa que si son son ricos por ejemplo en Francia el 40% del presupuesto es para pagar pensiones en Alemania ya se prevé que el 50% de su presupuesto es para pagar pensiones y están trabajando en cambios bueno en Panamá casi que no es nada ellos dependiendo que es lo que metas ahí dicen que es medio por ciento pero la realidad es una vivimos en un país con déficit con presupuestos abultados que hay que bajarlo definitivamente a la realidad pero empezar a pagar esa cantidad de dinero de déficit no lo compensa por más que ustedes en el paraíso tratando de recuperar 100% de las cosas entonces que resulta que después el resultado de esto el resultado de esto es el siguiente ya que estamos hablando de la OIT la OIT en su informe del 2022 establece muy claramente en la página 19 o 119 perdón lo siguiente y le pido que la lea dice el problema de las bajas tasas de reemplazo que tiene el sistema muxto es por razón de su diseño y cuál es el cuál es el problema del diseño el problema del diseño es que hay dos componentes el de beneficio ofendido muy parecido al exclusivamente beneficio ofendido pero tiene un tope de 500 balboas que son los primeros 500 dólares ahí entran una cantidad de cuotas y el otro que es el cuentador individual en el de el componente de beneficio ofendido del mixto entra el 72.5% de las cuotas en un salario promedio de 800 dólares que es la inmensa mayoría el promedio en el país ¿no? entonces la mayoría entra allí pero al momento que te jubilas te jubilas con el 60% de 500 que son 300 dólares ¿cuál es el efecto de esto? el efecto de esto es que la reserva de ese componente va creciendo en el tiempo hasta llegar en el año 2095 a 199 mil millones de dólares de reserva y la razón es que al pagar solamente 300 dólares los rendimientos pueden haber acumulado por 25 años los rendimientos solo son mayores que el pago de las jubilaciones por eso sigue creciendo hasta el año tal y eso está busque la página 119 de la OIT ahora tuve oportunidad de reunirme en una discusión técnica con la gente de la OIT posteriormente ellos sacaron una nota interesante donde habla de los diferentes componentes los diferentes componentes dicen si se unen los sistemas esto puede ser X o perdón en el sistema exclusivamente beneficio definido suma 3.2% y agrega en la misma nota estoy en una interrogación que dice y las medidas paramétricas que a propósito creo que el doctor Jovanes sacó un escrito en contra de esa nota posteriormente y quisiera quisiera agregar que en el área de la propuesta del sector privado dice que el 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 costo con el PIB relacionado al PIB aumenta a 4.5 creo que es 4.5 o sea aumenta 1.2% más que si se deja solo el CEP y se financia entonces en la reunión técnica que estuvimos con Fabio Durán aquellos que hemos estudiado estas cosas indagando y trabajando con él en esa sesión de trabajo y ya se habían reunido con los grupos sindicales nos dimos cuenta de que ellos habían incluido 120 a los 65 para primero es algo que ya sí pero se lo pusieron al sistema de la recomendación de la empresa privada entonces eso debe aplicarse a todo porque eso ya existe el segundo elemento que fue hay tres elementos el segundo elemento es que no solamente metieron a la gente que no tiene otros ingresos sino que metieron a todo el mundo entonces ya allí se rebaja un punto quedan 3.5 más o menos el otro elemento es que la propuesta dice que aquellas mujeres de 45 años que están en el sistema exclusivamente de beneficio definido o aquellos hombres de 50 años que están en el sistema exclusivamente de beneficio definido es decir que les falta el máximo que les falta 12 años para jubilarse no es que va a agarrar alguien que está por jubilarse en un año dos años y en 12 años por jubilarse ellos ese grupo pasa al sistema de cuenta de ahorro individual y se le reconoce todo lo que ha aportado va a su rendimiento para ellos entonces ahí establecimos de que las corridas que ellos hicieron tienen esos tres factores que hay que corregir y eso hay que corregir y lo corregirán si se le llama de nuevo para que lo haga doctor tenemos una pregunta de pastorita adelante pastora ahora yo creo que el punto fundamental aquí es cómo pagamos los déficits por supuesto el déficit es tan gigantesco o sea no hemos tenido en la vida republicana en este país un problema financiero tan grande olvídese la mina la mina es nada chicha de piña comparado con el problema de los déficits entonces yo siento que es importante escuchar las diferentes propuestas entenderlas porque hay puntos que creo que son positivos allí adentro en esa propuesta que el sector privado presente la suya con sus partes positivas partes negativas y se escoja las mejores partes claro que sí pero sí Panamá tiene que tomar una decisión que afecte lo menos posible a la clase y a propósito que se pueda garantizar también pensiones dignas pero más importante que también se pueda establecer una pensión mínima mejor que la que existe hoy día la que existe hoy día es de 255 dólares eso es demasiado bajo eso es absurdo entonces obviamente parte de los aportes del Estado que tendrá que venir de diferentes fuentes algunas que el Conato mencionó el día de ayer tiene que garantizar que la gente pague ahora el otro problema que tenemos es que tenemos un 47% de la población económicamente activa que son los informales y hay que darle salud hay que darle educación hay que darle infraestructura hay que darle agua hay que darle esto ABCD entonces tenemos que poner en perspectiva que todo lo que hagamos tenemos que considerar también la necesidad del país no puede ser que casi que todo lo que salga de diferentes fuentes vaya solamente al sistema de pensión tenemos que ver las necesidades a nivel del país Pastora una pregunta para Marco Andrade cerrando ya el programa zona 8 de hoy adelante Pastora señor Andrade yo quisiera saber si dentro de las propuestas que ustedes las propuestas que se dieron pues si se encuentra algún tipo de proyecto programa o sistema que pueda fiscalizar que el empleador aporte las cuotas de sus empleados y también si han tomado en cuenta pues a las personas que laboran sin que no pagan seguro para que ellos puedan aportar sus cuotas al seguro las personas que laboran de forma independiente adelante nosotros primero quisiera decir que que los los economistas nuestros señalan que la deuda que tiene el sector empresarial y el gobierno es mayor ¿no? de lo que están presentando lo otro también es que hay la OIT en su estudio en el seminario que tuvimos con ellos planteó que de 30 países que habían optado trasladarse para el sistema este de cuentas individuales de esos 30 países 18 habían regresado al sistema solidario es decir nos estaba indicando que el sistema que está proponiendo los empresarios que es la cuenta individual ese sistema fracasó el problema del sistema solidario es que los gobiernos los empresarios han hecho fiesta con los recursos de los asegurados y han llevado a la situación en la que se encuentran ya han sido mal manejados esos esos recursos el dinero que por ejemplo está en el en el Banco Nacional y en la caja de ahorro y en el sector privado que es de la caja de seguro social bajan poquísimo interés por los mismos es decir hay toda una serie de elementos que se conjugan para que este sistema realmente tenga la situación en la cual se encuentran nosotros consideramos que debe hacerse algo al unir los dos los dos sistemas y quedar en el en el solidario no es que no se deben emprender acciones para que él funcione y no consideramos que además de la económica hay que imponer una serie de medidas para que el empresario no se quede con el dinero de los trabajadores porque ese es el problema ¿verdad? y una de las medidas es que efectivamente se eleve este tema de la de las cotizaciones de la caja de seguro social como un tema fiscal claro ya por un lado por otro lado nosotros decimos también que deben adoptarse medidas no puede ser que el empresario por ejemplo no pague la cuota abandone la empresa que tiene y construya otras para la misma actividad eso pasa con frecuencia arman otra empresa con los mismos nombres pero esa deuda la dejan ahí entonces no hay ninguna acción de parte de los funcionarios de la caja de seguro social de los directores de la caja de seguro social que han nombrado los gobiernos han nombrado los distintos gobiernos han nombrado los directores de la caja de seguro social y esos directores no han hecho nada con respecto al tema de la morosidad el tema de la evasión es decir no han hecho absolutamente nada lo que han hecho es ser cómplices de lo que ahí se ha dado entonces las cosas se han se han llevado a una situación difícil pero hay acciones que deben tomarse contra la empresa morosa que nosotros tenemos dentro de nuestro planteamiento y que la hemos hecho llegar le entregamos una propuesta al presidente el día de mañana también vamos a entregarla digitalmente para que se se incorpore al sitio donde el señor Dinomón tienen allí todas las propuestas y como dije estamos construyendo una propuesta colectiva ahí no es yo digo que ahí no es el escenario que se va a discutir eso porque es un escenario impuesto ya y quería decir agregar que en el caso más patético es el caso de Chile ya en donde las pensiones son del 17% con ese con este sistema de ahorro individual si hay ejemplos concretos en Colombia optaron también por las cuentas individuales hoy el presidente Petro está planteando incluso frente al tema de la jubilación está planteando los trabajadores los hombres se jubilan a los 62 años y las mujeres se jubilan a los 57 años y el presidente Petro está planteando bajar la edad de jubilación porque él está señalando que el ser humano cuando llega a una etapa a esa etapa en la que ya no puede seguir laborando debe tener un disfrute y que el hombre no está hecho solamente para trabajar y hay una serie de elementos y argumentos que se plantean alrededor de ellos miren Johan Peter planteaba que la miseria es la madre de todas las enfermedades si un trabajador no tiene buenos salarios no tiene salarios dignos ni tiene pensiones dignas el trabajador que no tiene salarios dignos ¿qué pasa? lo que pasa es que cuando ese trabajador se enferma producto de lo que pueda ocurrir ese trabajador va a laborar enfermo y ¿por qué va a laborar enfermo? porque él está pensando en que tiene que seguir alimentando a su familia claro don Marcos lastimosamente se nos acabó el tiempo y tenemos un programa ya esperando en cola otra vez gracias don Marcos por el tiempo que le ha dedicado a los oyentes de zona 8 en Radio Hogar también gracias al doctor Jorge Nicoló pero el tiempo se nos fue encima